Hola amigos, ¿cómo estáis? Os traigo otro en Twitter de Advidea como Superviviente Dejo por aquí mis redes y mis canales Para que podáis apoyarme en distintos sitios No os entretengo más Vamos a ver el vídeo y como siempre Si os gusta el contenido Dejadme vuestros likes, suscribiros Y muchas gracias por vuestro apoyo ¿El sis o el otro? Es que hay cofrillos ahí Pues ojalá sea Wesker Que Nemez es un poquito coñazo la verdad Yo prefiero al revés, mira los cuatro aquí ¿Eres ya? ¿Eres ya? Es que yo tengo una misión de los cofres y joder Vale ¿Quién coño es? Ah no, no No, no, el este es distinto No, no, es la singularidad Es la singularidad Ah, que hemos visto cofres, pues sí Creo que casi nunca nos ha atorbao, tío Una vez a las mil Creo Y no ha venido hasta aquí, en serio Eh, no porque... No, está poniendo las cámaras Está preparando las cámaras Ah, que está escondido Lo que voy a hacer es coger una de estas ya No tengo que hacer nada Eh... Están casi abiertas ya, eh Mira las cámaras, ahí están Delante Pero lo que hay que hacer es que no entiendo este tío Esto, las cajas te dan un pen, ¿vale? Entonces si te tira una cámara, o suele poner también las cámaras a lado de los motores Entonces tienes que estropearle con el pen las cámaras ¿Ves? Si a tu derecha tienes una cosa Ah, cura, pues voy a abrir un cofre de eso Me he cargado dos Yo tengo una, eh Muy short, quédate conmigo de momento Yo tengo una Sí, pero una para tener yo también Está conmigo, está conmigo Es que sé, creo que es la primera vez que me sale este No, está conmigo Es cogeo de jugar Yo es que la primera vez que lo veo, tío Quiero ver Tengo que hacer granada ¿Había alguna por aquí? No, están al fondo, creo Bueno, da igual, da igual Yo tengo lo del pen Yo tengo que hacer granada también, eh No, no, si no puedes llevar la granada Y el pen mal a veces Vale No Y esas cámaras cuando se activan supuestamente Cuando él se pone millas Siempre que alguien se quede parado Él activa las cámaras Y viéndote las cámaras Me deja Va para share Lo que puedo hacer Si te sale un esto verde encima tuyo Es que te está viendo Y te está yendo a poner una especie de De moco, ¿vale? Un dispositivo Eh... ¿Qué es eso? Tengo una cámara en la palda Sí Eh... Y luego Si te vuelve a... ¡Sí, me sale! Ya ves Eso Pues salve Vale Con eso te lo quitas No vale Sí, sí, sí Yo te lo he quitado Yo te lo he quitado Eh... Si te... Si te pilla con eso Se puede teletransportar hacia ti ¡Me he cagao! He dicho Perdóname Ahora No, no, no ¡Hostia! Escapas, eh Escapas Corre, corre Motor amarillo Que te curen Vale, déjalo este Gancho Hago un tiempo Vale, lo tengo encima, ¿vale? Me coge ya ¿Y eso? ¿Te curas? Ahí Vale Vale He intentado acercarme Más o menos Cuidado que te ha visto No, sí, sí Sé que me ha visto Me cuelga ya, ¿eh? Eso es Me ha tirado una cámara Y te está buscando por aquí Lo tengo al lado, ¿eh? Me está subiendo acá el recamper Y ahora ya se mueve Dirección Motor amarillo ¿Eso? Vale, está mirando por las cámaras No escucho la musiquita Entiendo cómo no está cerca ¿Qué no es eso? Lo tenéis cerca Pero parado ¿Qué es? No No puede ver esta cámara No, hacia el motor amarillo Cuando revientas una cámara Ojo, puede seguir viendo la cámara Pero no puede lanzar la mierda esta Buah, me voy, me voy Lo cual Lo cual Lo cual Lo que pasa es que Quedate, me atro Cojones Lo que ha hecho es Quedate, eh Porque no le ha visto el mori Eso sí, que es asco No, pues se ha jugado un poco Contra este Estamos ya en el motor amarillo ¿Y Lee? Vale, venir Vale, bueno, este se acaba ya Este está hecho ya Vale, ¿Dónde están los dos motores? Voy a pillar este Eh, aquí hay otro motor, aviso Vale Vale, lo dejamos para el final ese Para que no ¿O qué? Ah, bueno, que es el último Ah, yo puedo aguantar, eh Si quisiera adelantarme un motor Y tal y cual Ah, por cierto Aviso Eh Eh, el moco este Si os juntáis muchos Eh, una persona se lo contagia a otra Sí, sí, sí Eso sí lo sabemos Por lo menos yo sí Ah Vale, ¿Dónde está el motor Que tú has dicho? ¿Darcas? Aquí detrás Eh, volví de la colina Y id hacia la izquierda Hacia la esquina Hola Uy, madre mía Estoy ciega, ¿verdad? Espera, voy a quitar esto Coño, el sótano A ver si puedo ir a poner moiso, tío Sí, lo que te ves, tío A ver si puedo ir No, no, no puedo Que no pare de venir hacia aquí Vale Vale, voy Me voy, me voy Me tumbe lejos, ya Que el link acaba el motor Y yo me gano Me va a cafear Y yo te voy a joder La mitad Puedes aguantar, ¿no? Sin ayuda Sí, de momento sí Sí, hace mucho tiempo Intento A ver, sorry De momento sí Sí, voy a ver si te puedo curar Uno, dos, tres, cuatro ¿Eh? No he salido por un milisegundo Le he dado a ver que Eso te estaba cortando Ah, sí El mismo gancho Va a dirección Cámaras Se está parando En frente mía Pero con cámaras Vale, menudo Tengo una puerta No, no, no Solamente te apuesto Me sigue Me sigue Me sigue Están primiendo hacia nosotros Ah, perdón Cúralo Cúralo Pones a abrir puerto ¡Guau! Esto no he echado Ah, tiene de eso Vale Si no, lo coges tú ¿Abre esto o abro yo? Aquí tiene pistola Aquí tiene Aquí tiene Tengo granada Tengo granada Está abriendo Llevo casi media Chicos Vale, aguanta el golpe mucho Están detrás Están detrás Aún queda poco Estoy autosanándome Tío ¡No! ¡Hecho el golpe! ¡No! Mira que te lo he dicho ¿Eh? Perdón Es que tenía que llevarlo Lo siento Sí, tú sí Te has dicho a Moiso Cúbreme el golpe Yo pensé que venía por otro lado Yo venía por ahí ¿Qué mamá? Espera, espera Voy a intentar Espera Yo tengo liberación Espera Voy a intentar La barra está a la mitad No No, no, no No la Sí, sí, sí Deja que me enganche Deja que me enganche Deja que me enganche ¿A no? Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ese, ese va Ese se engancha Sí, pero Vámonos Eso no lo sabía No salgan, no salgan No, ya ¿Qué coño? Se va a pegar más bujado No sabía eso, tío Que se tiene que quedar uno Ah, vale Se tiene que quedar uno Para que yo me pueda enganchar solo Gracias por ver el video